bueno y estamos de nuevo así en otro vídeo que pasa otro nuevo vídeo en otro vídeo va pero es nuevo porque estamos haciendo otro vídeo aunque la misma cosa pero es nuevo el vídeo yo miren yo soy nueva en la cámara así que me disculpan ahí si esto se mueve y ustedes se ven bien guapos sí pero son más guapos en persona de nada salud no te encuentras entonces ahorita qué vamos a hacer qué vamos a hacer dijo amigos si la cámara está panda es porque yo estoy panda no es porque soy primera en hacer soy nueva en hacer esto entonces se me tiembla la mano dijo usted sabe karen de que para todo hay una primera vez si mira como andó el palo pues todo pando bienvenidos amigos suscriptores gracias por por estarnos acompañando les agradecemos de todo corazón por estar allí al pendiente de nuestros vídeos les deseamos allí ay ni lo estoy agarrando les deseamos allí donde quiera que se encuentre y que tenga un feliz día por allí ya si está pues allí reunido con su familia con su amigo o en el trabajo también allí les deseamos bendiciones a todos así es amigos allí bendiciones y muchas gracias allí por estar pendientes de nuestros vídeos de nuestras locuras de todo un poco aquí en esto hay llantos hay este hay risas hay tristeza vamos a ir a verla como pueden ver laurita aquí está desayunando en la casa de las pedritas hola buenos días no quiere hablar usted si se esconde mire no hombre es que aquí ahorita llorando fíjese ay dios porque está llorando por el humo ponga a ella a que le ayude mira a tortear ya donde toma la humo vaya serán ay mi que por el humo ay no se sabe una vez disfraza si por tal cosa lloro yo mira los ojitos todos los pies no pues como la verdad yo les digo a los muchachos a veces uno llora de emoción a veces se pone a recordar momentos de tristeza no pero yo ahorita por el humo el humo si porque yo también ya voy a empezar a llorar es una excusa es una excusa no 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 está fuerte no no está fuerte es una deuda quiero ver fíjese que sí le creo yo ya quiero llorar también que me pusieron los ojos ay de verdad mucho como la Laura que si no es sentimental ah pues sí entonces tiene razón la naimi es que el humo es muy fuerte mmm es que se encierra es que me quedó muy encarnadito este no es que el naimo no me deja salir el humo ah si esto no venimos nosotros para hacer esto o sea no tocamos en aire nosotros ni nada pero es que lo hicimos así como que dice a la carrera ajá y miren aquí están las tortillitas ya ese es el desayuno o el almuerzo el desayuno mmm que delicioso usted tiene micas ahí verdad o que son nuestros amigos mexicanos que ellos pues estos son frijolitos los famosos micas son esos frijolitos fíjense que para muchos amigos amigos es un platillo típico son buenos si son ricos porque ya no lo están comiendo a mi me encantan los frijolitos a la glasa les puede dar una opinión miren que riquísimo porque ya me los estoy comiendo como nos dice los frijolitos con quesitos si son riquísimos también licuados con con este ya me están alborotando con chile jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajajaja si excelente guapo no hay de que no hay de que eso nomás de papá a ver como la jefa la jefa le podríamos decir la mera porque la voz de la jefa porque la voz y de donde algún día voy a ser jefa pero a ver de qué la voz de mando pues bastantes ahí la vez pasada estaba platicando con la amiga rosa y me dice cuando estoy en el trabajo me dice que trabaja en un restaurante hay felicitarla que dice que dice que ella para cuando se va para su trabajo y se pone su casa y su moto dice donde está donde vive saludos allá rosita por tío hasta boston dice que ella agarra su moto y va para el trabajo y dice porque claramente en veces el vehículo quiere más gastos más grandes porque pues hay que echarle suficiente gasolina y ellos gastan más y en cambio con una moto con un poco si porque creo que es más económico porque a veces cuando no ve que pues yo cuando estábamos yendo a miramar no pasaba de gastar ajá mis tres cuatro dólares en manual pero es digo yo que es más fácil andar en moto porque a veces cuando hay este el tráfico el tráfico verdad entonces la moto es pequeña entonces puede pasar pero el carro ya no y aquí es bien aquí es bien peligroso y yo tengo miedo porque yo mejor me espero que si hay un paro o una cola mejor me detengo allí a esperar y ahí voy detrás tiempo como dicen que el tiempo hay bastante pero ajá pero la vida se acaba hasta ahí llega pero el tiempo que uno llegue tarde su trabajo pero yo por eso me gusta madrugar siempre me gustaba mañana para mi trabajo porque claramente le digo nunca me ha gustado llegar tarde ni ir a sofocado ya porque eso la sofoca cuando uno más yo veo que estos están aquí como si misteriosos que pasa no que le digo yo le voy a ayudar a sacar la tierra no me entiendo puede como que no pero no tiene nada las mujeres también se le va a meter tierra ahí en las uñas es el problema no voy a estar aprendiendo a mí no si ya veis que la tiene morola miren los dientes miren yo me los corto con el corta uñas ajá si el corta uñas los dientes no el corta uñas es que muchos me crecen muy ligero hay que estarla observando va ok quiero ver no voy a dejar crecer y si te arrupo no me voy a decir nada miren yo los cutuc quiero ver algún día que traigas las uñas largas porque como si que te crecen ligero entonces las traes así mañana las uñas las que traen la cera si porque el ligero le crecen mañana las uñas las que traen grandes ajá le ponen las uñas acrílicas ajá ya pone unas acrílicas ya los hoyos pues ya creo que ya terminamos allí verdad este ya está dando al fondo ya ya el primer hoyo ya está preparado espérenme que está uno aquí ay dios mío uno aquí me pierdo me pierdo y el otro el otro estos están finos la voz está aquí ahí ok Y el otro está aquí. Estos vamos a ir a cortar tres costes porque allá veo que está uno en aquel árbol de... Ya lo vigió, dice. Y lo que yo me pregunto, ¿la bar? Díese que sí. Ahí lo responde Esteban porque él es el que... Ay, nos trae aquí a que le hagamos los bancos a trabajar y no tiene la bar. No hay problema, ya en la casa hay. ¡Ay, qué buena amiga ella! Ah, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues sí, así cortadas las vamos a traer los bancos. Allá estuvieramos ya. Ah, pues sí va. Pero ahorita voy a ir a cortar, ya vamos a ir a cortar los postes. Primero los postes, después la barra. Sí, para dejar los postes ya, por ahí sí venimos solo a colocar ya las varitas. ¿Y Mauri qué se hizo? ¡Ay, ya anda! ¿Lavándole la boca? Sí, fíjese Esteban y acuérdense que producción nos pidió que si le pudiera... Ahí vamos a hacer los recostaditos, aquí me dijo, no se muerda. ¿Cómo? Con un espaldacito, dijo. ¿Cómo no me acuerdo? Así dijo, ¿verdad? ¿Ustedes oyeron? ¿Algún de ustedes oyeron? No, pero no, oyeron. ¿Cómo? Manrique oyeron. ¿Hola? Que dijo producción que si le podíamos hacer con recostaderito, con espaldar. Sí, así dijo, pero bueno, yo creo que allí depende del material, si hay bastante barra. Bien, entonces, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahorita a traer... ¿Cómo nos van a quedar los banquitos? Nos vemos en el próximo video. Nos vemos hasta el próximo video.